Hola, soy Bárbara Abrito, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios. La lucha que venimos dando a la juventud en Chile por una educación gratuita y contra la educación de mercado contra todos esos empresarios que lucran con nuestros derechos más básicos es la lucha que también saludamos de ustedes en Alemania, por los refugiados y en contra del imperialismo alemán. Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Dauno Totoro, soy candidato a diputado por Santiago del Partido de Trabajadores Revolucionarios de Chile y queremos saludar junto con Bárbara el encuentro de verano que están realizando los compañeros y compañeras en Berlín que se han resultado muy fructíferos en su reflexión y en sus actividades porque la causa y la lucha que están levantando por levantar una organización internacionalista es también nuestra lucha acá en Chile y en Argentina por una corriente de la juventud, los trabajadores y las mujeres por el socialismo a nivel mundial.